voy a coger el monte y sube con ustedes que esta es la posición correcta oh yeah por aquí tiene ese, ah está el tarot ya te iba a disparar vamos bien, me mataron, estoy cogiendo la altura con ustedes hay tres, hay cuatro, la escalera por aquí y aquí también pueden subir, por aquí y por la misma puerta, son cuatro yo voy a ablandar aquí, toma, toma, toma mi chavo, comprate una principal tuya, ya está wow, de ahí, del condominio aquí es, aquí es, aquí es, aquí es la cosa se jodió este ¿qué vas a hacer el tarot? hay que cubrirlo ahora no dimelo más de por atrás hay uno con nosotros aquí abajo y donde está el clúster que yo tenía se jodió no ahí vea que uno ya subió por aquí espérate espérate que los tengo pillados aquí no puedo ver que suban ya está ahora yo sé que estoy en posición es uno nada más es uno nada más no tiene bril contra mí ahora usted lo pilla en que tiene bril contra mí ya lo maté eso es que el día hermano ave maría que juegazo ninguno de esos está usando trampa estaba en la de garbite esa es la diferencia que sabe maría ah uva ah 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 ah